Bumbalo, 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 Bumbalo Wobu, yeah Bumbalo, Bumbalo, Bumbalo This is for you, my love Ella es algo peculiar Hecha pa' mi, chucho, my love Te sabes que soa Yo te conocí en la capital Avenida Quinta No hay mirada que resista Yo quiero tenerte a sola Quiero devorarte toda Como lo hicimos aquella noche en la alcoba La estación de la emisora Suena la canción que ahora Te trae recuerdos y pa' venir no demora Oh, boy, I want Estás bien chula Tienes un poquito sofocado, mami Sube mi temperatura Llegaste como hecha pa' mi La estación de la alcoba La estación de la emisora Suena la canción que ahora Te trae recuerdos y pa' venir no demora Agua Sé que por mí te derriste Yo lo noté Y esos besos que me salven a confíten Tú te frustras y encima te viniste Tú te frustras y encima te viniste Ella es algo peculiar Ella es algo peculiar Hecha pa' mi Chuchu, my love Tú sabes que eso va Yo te conocí en la capital Avenida Quinta No hay mirada que resista Yo quiero tenerte a sola Quiero devorarte toda Como lo hicimos aquella noche en la alcoba La estación de la emisora Suena la canción que ahora Te trae recuerdos y pa' venir no demora Agua Raro pa' guindar con ella Dizzy 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 Flow la nueva Yeah Música del futuro Uh Señores y señores Ja